Música Llegó a mi vida otra prueba dura y como otras veces me hicieron llorar Una tristeza interrumpe a mi calma, batea mi alma y iré a recitar Pero de pronto yo implore a Cristo de su fortaleza para triunfar En la oración hay gloria, la paz hay potencia, la paz hay potencia, la paz hay potencia Y si es callado como el viento de nocturnia y la vida no puedo empezar Todas las pruebas, todas las venas, en las distinto hay que hacer confiar Y por su amor tan tierno y apacible me dicen los demás siempre vendrán Música Llegó respuesta al dolor pulsante, me aumentó la fuerza al sentir su poder Y nuevamente pude darme cuenta que el plan no era brillosamente a mi fe Música 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 Gracias.